Bien, el siguiente video va a estructurar el trabajo sobre R para poder descargarlo a través de la página de R mismo para poder descargarlo dentro del sistema operativo Windows La descarga y la instalación es un ejecutable, no necesita de más trabajo Voy a estructurar un área de trabajo llamada Studio R dentro del sistema operativo y ahí es donde vamos a descargarlo R tiene como base lo que es un proyecto de una organización que permite el software libre para lo que es trabajo estadístico Podemos descargar R y en la parte de abajo podemos ver como se contribuye con paquetes Esta contribución podemos encontrarla de manera ordenada y puede ser viable para nosotros esta lista de paquetes con modelos y con trabajo estadístico Por ejemplo, para la manipulación de datos tenemos GData y podemos ejecutarlo Después de la instalación, este es el entorno de R y podemos seleccionar de donde podemos tener nosotros una visualización de servicios en todos los países tenemos España, Argentina y de España podemos utilizar por ejemplo Madrid para tener nosotros un espejo de donde poder descargar paquetes También podemos instalar los paquetes cuando tenemos ya una visualización del servidor Tenemos aquí el conjunto de paquetes Estos mismos paquetes se desarrollan dentro de lo que es la web como servicio de R mismo y poder descargarlo Estos son los paquetes que vemos en nuestro servicio para el que hayamos elegido Sin embargo, también en su propia web podemos observar esos paquetes Estos paquetes pueden ser descargados como lo vamos a ver Están en la web y están en el mismo servicio del visor del servicio y podemos descargarlo Bien, el paquete puede ser descargado pero hay que tomar en cuenta que cada importación necesita de otros paquetes Cada vez que se necesite utilizar el trabajo de un paquete es necesario revisar la importación de otros Sin embargo, al descargar el paquete se desarrolla ese trabajo Vamos a intentar hacerlo desde el paquete R Aquí lo estamos intentando Mientras tanto, vamos a observar la descarga del tipo zip Voy a utilizar como ejemplo GData Aquí está para manipular datos o herramienta de datos Y como usted observa también tenemos Gtools como herramienta Descargamos data y descargamos tools para poder hacer esa manipulación Esta descarga es para una instalación local Tenemos cipeado Lo vamos a llevar a un entorno de carpeta en este caso Studio R que es donde estamos trabajando y aparece un conjunto de paquetes ya que hemos descargado y que utilizamos Bien, cuando podemos hacer una instalación local es cuando el visor de servicio no nos está sirviendo podemos utilizar paquetes locales y luego instalarlos Bien, vamos a hacerlo Aquí tenemos la carpeta con paquetes descargados y cipeados Pero para poder hacerlo de manera local podemos instalar los paquetes de manera local Y aquí observamos que nos aparece un directorio que no es Studio R como entorno Vamos a archivo cambiar directorio para poder nosotros buscar el directorio de trabajo Studio R Aquí está lo aceptamos como directorio de trabajo e instalamos los paquetes y aparece Studio R como entorno Instalamos los dos paquetes y estamos desempaquetando e instalando Ahora los paquetes pueden cargarse para poder trabajar sobre ellos Ese sería el trabajo de poder instalar paquetes desde el servicio mismo o descargarlos para poder ser trabajados de manera local G-Data G-Data permite la lectura de archivos En este caso vamos a trabajar un archivo XLS que es de Excel Podemos cambiar versiones en el mismo paquete de Excel y necesitamos descargar más paquetes para poder hacer esa lectura y tener el soporte para la librería de Excel En este trabajo nosotros vamos a utilizar no Excel sino vamos a trabajar archivos CSV Como vemos podemos descargar lo necesario para XLS Ahora el trabajo implica trabajar y hacer el cambio de formato a CSV Esto con el propósito de tener un archivo plano Ese es el cambio que se maneja Ya lo tenemos como archivo plano Y aquí lo observamos como archivo de texto Pero vamos a hacer un cambio aquí porque vamos a reemplazar los puntos y comas por comas en la separación de columna Y vamos a reemplazar la coma por punto para la simbología decimal Puede suceder esto así que hay que tomar en cuenta porque el CSV de lectura es separado por comas y reemplazar la coma por punto para la valoración decimal La tabla a utilizar es una tabla que maneja campo como edad sexo como datos de diferente tipo que ya los vamos a ver Bien, vamos a hacer la lectura Ahora sí mis datos es igual a RIAID CSV y programamos para la asignación de los datos Ese es el concepto de la asignación El archivo se llama TMANA y ahí hemos hecho la llamada para lectura de datos Ahora lo que vamos a hacer es limpiar la consola para poder trabajar otro aspecto Vamos a observar cómo sacar la media de los datos La media de los datos luego de haber asignado los datos hacia mis datos como variable se calcula mediante el comando mi y ahí lo tenemos por ejemplo hemos sacado la media de la edad o podemos tener los cuantiles que vendría a ser el trabajo de tener los datos en cuatro tramos o cuartiles en este caso vamos a usar la columna el índice de higiene oral que es un valor numérico decimal pero recuerden que estamos trabajando sobre datos planos bueno el error que aparece aquí está dado porque en el archivo aparecen espacios en blanco o datos en blanco lo que en SPSS teníamos como datos perdidos bien o colocando nosotros na.rm como verdad define el concepto de trabajar los cuantiles y no abocarnos o pasar por alto los valores en blanco tendríamos valores o órdenes para colocar el máximo como asignación ahí lo tenemos el máximo que es el último elemento del cuartil expresado y también el valor mínimo que también es el valor expresado recuerden la asignación es el signo menor con un guión medio para poder hacer la asignación y obtenemos el valor mínimo podemos llamar a la variable que querramos junto al signo dólar de la asignación de datos y podemos observar que esta asignación se da y luego es llamada observamos entonces la media los cuartiles máximos y mínimos calculados a partir de las variables que hayamos asignado con el signo dólar por ejemplo aquí hemos asignado mínimo y máximo a partir de la edad y vamos a hacer una asignación de suma una asignación de suma ahora vamos a hacer un trabajo de la desviación estándar y de la varianza sobre los datos para la desviación estándar se utiliza el comando SD y C a partir de los datos asignados del CSV que tuvimos la variable junto al signo dólar y podemos seguir haciendo los cálculos de la estadística descriptiva básica tenemos la varianza la varianza está dada por el comando bar aquí vamos a calcular la varianza del índice de higiene oral los datos son datos de una muestra de trabajo sobre higiene oral y bueno aquí también aparece en EA como que existen datos que no han sido medidos o datos perdidos y para que se pueda calcular la varianza se utiliza NA.RM asignado al valor verdadero acá vamos a hacerlo con el dato y de esa manera podemos tener valores estadísticos descriptivos sin embargo existe un comando en R que permite resumirlo ese comando es summary o summary como lo quieran llamar y llamamos a resumen y como ustedes se dan cuenta dependiendo del tipo de variable o indicador que podamos manejar dentro del trabajo que estamos haciendo como investigación de repente o cálculo R permite hacerlo de manera resumida el otro comando a trabajar como hemos visto es hist para poder ubicar un histograma y hist permite el histograma y en el menú ventana poder observar la gráfica que se llame hay muchas variantes de cómo mostrar el histograma como por ejemplo poner un título de la edad del paciente en este caso ahí lo teníamos antes no la edad del paciente y también tendríamos como pie xlab como mis datos por ejemplo ejecutamos simplemente y observamos ya el histograma de frecuencias de esa manera entonces podemos calcular estadísticos descriptivos en R bien será en otra ocasión que podamos revisar más de R van a ver más videos especialmente de cómo dibujar o hacer algunos gráficos en R que ve la que sea